El reintegro de esta acta fundacional Es mucha gente que nosotros queremos recuperar, sobre todo en el acto, queremos que esa gente esté presente porque nos encontramos que mucha gente participó del correo y trabajó en el correo y nos parece que es un emotivo momento para recuperarlo. Así que justamente le pedimos a la gerencia, fue una nota bastante informal que comenzó por un mail con un contacto telefónico y una nota juntada a un mail que le pedimos la devolución, la explicación. Nosotros lo queremos hacer para el 3 de mayo, esa recuperación, porque nos parecía que era un regalo que el correo podía hacerle a la ciudad, porque va a quedar en el patrimonio de la ciudad. Y finalmente la semana siguiente se hizo, se instrumentó y bueno, hoy tenemos que hacer la aprobación por ordenanza y para después hacer el acto, formalizar el acto de entrega que va a estar en la sala del Consejo Municipal. Y que seguramente muchos vecinos van a pasar y se van a encontrar reflejados en esa firma o van a encontrar reflejados a sus padres, a sus vecinos y va a ser, esperemos, un emotivo acto. Hay que decir que las razones por las cuales estaba en posesión del correo fue una cuestión estructural, logística, ¿cómo se dio? ¿Ellos opusieron algún nivel de resistencia, si esta documentación es nuestra? No, bueno, en realidad ellos estaban allí porque era el lugar del correo, entonces cuando ellos se mudaron, no solamente mudaron, seguramente algunos muebles que tenían y eso lo tomaron como un mobiliario más y es lo que trasladaron al lugar de Moreno, entonces nos pareció oportuno. Así que, bueno, es un regalo también para la gente de patrimonio, que siempre vela y es un paso más hacia el cuidado del centro cívico.